Y bueno, hay un nuevo reto que tiene alborotadas a las redes. Se trata del Broom Challenge, el reto de la escoba. Se volvió viral después de que supuestamente la NASA dijese que hay días específicos en que las escobas se pueden quedar paradas solas debido a la gravedad. Aquí está Jessica Carrillo para ponerlo todo en perspectiva. Así es, Mari. Vaya que esta moda estaba riendo con la internet, ¿eh? Y es que en comparación con otros retos, pues este realmente no le hace daño a nadie. Así que por ahí vamos ganando. Aunque debemos decir que muchos usuarios en las redes lo han visto como un acto de magia o incluso hasta brujería, pues en realidad no se trata más de que pura práctica. Aquí les explico cómo es que funciona. Deslumbrados. Así quedan miles de usuarios al ver cómo sus escobas se mantienen paradas. El Escoba Challenge o Broom Challenge consiste en dejar el objeto en una posición erguida por varios segundos. Supuestamente desafiando las leyes de gravedad. ¡Apúele con cariño! Aunque el fenómeno ya se había visto en la red de TikTok, no fue hasta que surgió un tuit que se hizo viral en el que supuestamente la NASA dijo que en estos días hubo un supuesto aumento en la gravedad de la Tierra, lo que permite que la escoba se mantenga de pie por sí misma. El tuit no existe, pero la gente se la creyó. María me acaba de despertar para decirme que antes de la medianoche la escoba se sostiene sola. Incluso muchos famosos como Laura Flores cayeron en la novatada y la aplicaron. Además de DJ Khaled y hasta el Canelo, quien no perdió la oportunidad de mostrar sus dotes de mago. El asombro de los usuarios es tal al ver cómo se queda la escoba erguida, que por ello se ha extendido más el metro. El challenge causó mucho furor, pero también enojo entre los usuarios, pues todo es una falsedad, ya que la gravedad es constante en la Tierra y el que la escoba se pare por sí misma no es cuestión de gravedad, sino del centro de masa. Se ve más a las superficies y el punto de equilibrio de los objetos. Es más sencillo en superficies planas y se encuentra de una forma más sencilla el punto de equilibrio. Por su parte, la NASA, como burlándose del challenge, compartió este video donde sale un astronauta y una científica asegurando que la escoba se puede erguir en cualquier día del año. La agencia dijo además que aunque este no es un reto peligroso, es importante investigar antes de ser parte de una locura viral. Obviamente, esto también desató que las redes barrieran, pero con los memes burlándose de todo aquel que cayó en la trampa del Escoba Challenge. Eso sí, es divertido ver cómo algo tan simple puede unir a millones de personas en las redes. Y ahora llegó la hora de la verdad. ¡Ay, ay, ay! La que no lo puede hacer va a barrer el estudio. Completito. Completito, claro. Completito porque esta condenada ha estado practicando todo el día. Pero bueno, ahí vamos. A ver, vamos a ver. Ella me dio unos cuantos tips. Vamos a ver si están buenos. Realmente no necesita mucha práctica, Mari. Espérate, que tengo la mano como pegajosa. Dale, dale. Espérate, déjame hacerlo con las dos manos. Pero ¿qué es quien va a barrer el estudio, Mari? Vas a ser tú. ¡Ay! ¡Ay! Una, espérate, esto hay que hacerlo bien. Vamos a ver. Vamos a verlo con el tip que tú me diste. Ella dice que hay que hacerla así y como que abrir las hebras un poco. Sí, se abren las herbras de la escoba y ¡ay! Se está a punto de caer. A barrer me voy. Vamos a una pausa. Sobre el coronavirus, tras confirmarse que un hombre se contagió con el mortal virus tras estar en contacto con una enferma solo durante 15 segundos. Con ese...